FUISTEIS LA LOVIDNA VIRGEN FUISTEIS LA LOVIDNA VIRGEN DEL AZÚCAR DE TODAS MIS TORQUEZAS PIEZAS DE UN PUZLE DESPARRAMADO SOBRE LA CAMA Misterio no revelado, al que sólo se me ocurría garabatear himnos al tiempo que os volvíais densas, cerradas, oscuras efímeras mariposas anolientas en el primer y el último día del mundo rojo mordisco de sandía fresca en el hambre amontonada de las noches jugosa pulpa del desorden de mi vida rostros puros de mi gastado deseo solitario sollozo del ciclista que pedalea en el fondo de un pozo luna de cartón en mi hogar de leña y estrellas árticas hermosa claridad perseguida a través del tiempo en el laberinto de mi mente voz de Ella Fitzgerald cantando This Love of Mine en el mundo que se mece princesas en la torre, fulgor del primer encuentro, gran viaje impartido terminado canción de los días desperdiciados y las noches sin dormir santo fracaso preguntas y pensamientos fúnebres, perseguido refugio de lo perdido encendido tacto del sueño incandescente error de mi ceguera, promesa desbastada frontera de lo eterno, silencio fijo de la luz inventada en el mundo que construí fuisteis lo que no sucede lo fugitivo que no se toca el instante obstinado de lo que se va el amor que derrotará al tiempo de la forma más pura gracias mujeres que guardaré en mi corazón hasta el último latido vivo en un mundo de gente encorvada pero nadie lo nota porque todos viven de erguirse sobre alguien vivo con gente que apaga la luz a las doce y se marchita arrancando hojas al calendario pero se consuelan con otros que ni siquiera saben si estarán vivos al día siguiente vivo rodeado de gente con sed mordiéndose constantemente los labios pero sólo cuando ya han comido vivo subido a las palabras porque en ningún otro sitio he encontrado casa no Gracias por ver el video.